Yo soy Gibran Mena, soy una de las personas que fundó Data Crítica, es un colectivo de investigación de código abierto, o también le llamamos así, o se le llama popularmente así por sus siglas en inglés, Open Source Investigation. Y quisiera preguntarles si tienen alguna idea de dónde proviene la investigación de código abierto, antes o también conocida como inteligencia de código abierto. ¿Alguna idea? No, en absoluto. La verdad es que probablemente se vean más pocas las personas que le llamemos así, pero vino de aquí, ¿no? De donde vienen muchos, pues desafortunadamente de donde vienen como muchos hallazgos, de donde viene internet, ¿no? De ARPANET, que es de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses se dieron cuenta de que no solamente dependían de la inteligencia de señal, a la inteligencia de señal se le llama la intersección de comunicaciones y tampoco dependían exclusivamente de la inteligencia humana, o que también se llama human, ¿no? Human Intelligence, sino que podían depender también para sus estrategias militares de toda la información pública del enemigo, bueno, no entre comillas, sino el enemigo en esa época que podía ser, por ejemplo, Alemania, ¿no? Entonces, todos los medios alemanes, periódicos locales que publicaban las bajas en una batalla, empezaron a ser obtenidas, traducidas por el ejército estadounidense, contabilizadas, para crear sus propios reportes y entonces empezar con las estrategias, ¿no? Entonces, de ahí es de donde salió la inteligencia, la llamada inteligencia de código abierto, ¿y a dónde llegó la inteligencia de código abierto? Pues llegó a una manipulación psicológica masiva, ¿no? Por un proceso de sofisticación de décadas, impulsado principalmente por la central inteligencia estadounidense, involucró registro ilegal de datos, captura invasiones a la privacidad en todo el mundo, y bueno, lo que dice la senadora, no la congresista, no la senadora, creo que es como diputada, la congresista Alejandra Ocasio-Cortés, pues está encarando a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, por el caso de Cambridge Analytica, que no sé si les suena, ¿no? Es muy, muy, muy famoso, y que básicamente involucró a través de un test psicológico que cumplió en Facebook de cuál es tu personalidad, si eres más borde o eres menos X o Y, ¿no? O a lo mejor incluso algo como mucho más, mucho menos profesional, sino tu personalidad es como súper enojona, ¿no? O sea, como test muy sencillo de psicológicos, lo que obtuvieron fueron perfiles psicológicos muy profundos sobre quienes en Estados Unidos tendrían la posibilidad de escuchar argumentos racistas, misóginos, clasistas y lo que se le pueda sumar, y que por lo tanto podrían ser movilizados a través de la ira para votar por determinado candidato que eran, no se concretó con Donald Trump, pero estaban negociaciones, ¿no? Pero sí se hizo en muchos otros países y en otras campañas, ¿no? Por ejemplo, una campaña en Haití que involucró movilizar a la juventud negra para que no votara y para que ganara entonces el candidato musulmán y no el que no era musulmán y era negro, ¿no? Fue una campaña como muy inocente, ¿no? En el sentido de que haz algo cool, no votes, revelate, etcétera. Pues no votó esa población y entonces ganó el otro candidato. Cosas como esa, sí, eso está mucho en el sentido, ¿no? Bueno, la extracción de datos. ¿De dónde viene el boom del análisis de datos y ahora de Machine Learning y de la inteligencia artificial? Pues de los bancos, ¿no? O sea, quienes empezaron a hacer Machine Learning fueron los bancos porque tenían bases de datos masivas donde podían predecir el comportamiento de un cuentaviente, su capacidad de pago y por lo tanto si era merecedora o no esa persona de créditos, basado en cualquier cantidad de predictores, se les llama, o columnas o variables, ¿no? Entonces empezaron a mezclar esas variables y a desarrollar algoritmos. ¿Y en qué quedó esto? Este es un tweet de 2016 de la inteligencia artificial de Microsoft, que se llamó así, ¿no? No sé si les suena. Exacto, dejaron a un bot de Twitter a que aprendiera de la conversación en inglés, en 2016, además, el año de la elección de Estados Unidos, y en 24 horas terminó twitteando esto, el botón, que es twitteando que vamos a construir el muro y que México va a pagar por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿a dónde ha llegado el análisis de datos? Pues, igual, a la creación de perfiles raciales, donde si eres determinada persona en Estados Unidos y en todo el mundo y vives en un barrio que está alejado del centro y que tiene poco acceso, digamos, pauperizado, entonces no mereces un crédito porque seguro no vas a pagar, porque nunca vas a tener trabajo, etc. O sea, como al uso de un predictor, una variable, para determinar si eres merecedora, merecedor, merecedora de acceso a lo que sea, ¿no? Obviamente aplica mucho para personas negras, donde, pues, el algoritmo me dijo que, como eres negro, pues, no te voy a dar el crédito porque no lo vas a pagar, ¿no? A ese grado. Y, bueno, es un panorama un poco sombrío, ¿no? De por qué, más bien, de dónde vienen nuestras herramientas y a dónde han llegado. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues, esa es una alternativa, ¿no? Es como desconectarse completamente. Es una alternativa que, además, yo personalmente considero que es súper respetable y, pues, como alejarse dando pasitos hacia atrás de, pues, el mundo virtual, digital, etc. No usar ninguna aplicación, no usar ninguna herramienta y, bueno, eso, hay quien lo hace y quien vive con ese código, ¿no? Bueno, nosotros en Data Crítica, pues, no optamos por esa alternativa, ¿no? Aunque estuvimos muy tentados, tentadas, tentadas. No lo hicimos y lo que decidimos hacer fue darle un giro, un giro al análisis de datos. Por eso es que la colectiva se llama Data Crítica. Esto es un informe que realizamos en 2018, varios meses después de los terremotos de septiembre de 2017. Es que se me olvida que tengo hasta acá a mí. Es que ese es un screenshot. Pero les voy a mostrar el informe como tal. Esto lo tenemos en el BitCop de Data Crítica, donde lo que hicimos fue un conteo del número de viviendas dañadas. Este lo detuve porque no cargaba bien. Es un archivo local, pero ahorita lo va a cargar bien. Y lo que hicimos, digo, los polígonos que pueden ver ustedes aquí pues son municipios, son todos los municipios del Istmo de Tehuantepec y arriba está la sierra de Oaxaca, en donde se determinaron el número de viviendas con daño total, daño parcial y monto requerido. Y bueno, ahorita más adelante lo va cargando. Y donde se pueden elegir diversos municipios y se puede visualizar como todo el daño simultáneamente. ¿Cómo lo hicimos? Digo, lo importante de este trabajo no fue tanto la visualización, sino que los datos públicos no estaban disponibles para descarga masiva. Había una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya insigne entonces titular está ahora en la cárcel. Y esa base de datos te mostraba un registro por beso. O sea, tú podías entrar y colocar el nombre de una persona damnificada, ¿no? Y entonces te arrojaba en dónde estaba, qué tipo de daño, tenía su vivienda, en qué municipio. Pero tenías que hacer eso por cada uno de las personas damnificadas, ¿no? Y lo que pusimos en marcha fue una técnica de extracción de datos, mejor conocida como scrapping, que vamos a ver como un pedacito más adelante, ¿no? Entonces hicimos eso. Así empezamos en Data Crítica. Este es justamente un taller que hicimos apenas a finales del año pasado en el Centro de Cultura Digital. Nosotros trabajamos con herramientas de software libre. Entonces una muy potente que seguramente ya conocen es R, ¿no? Entonces trabajamos con R y este taller fue de scrapping de datos porque nos dimos cuenta que la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un buscador de los señalamientos que ha habido y de los posicionamientos que ha tomado la instancia por violaciones graves a derechos humanos, pero igualmente no puedes como tú descargar un archivo único, ¿no? Desde los noventas que empezaron a registrar eso. Entonces también vamos a ver un poquito de cómo se puede hacer eso más adelante. Pues le entramos un poquito también a la visualización de datos con herramientas libres. Un poco también de nuestra crítica al uso de la tecnología e incluso al ambiente de organizaciones que promueven el uso de la tecnología pues es un ambiente un poco tóxico y separatista en el sentido separatista en el sentido de que promueve, ha promovido que las personas que estudian ingeniería son las únicas que pueden pues hacer código, ¿no? Pues nosotros creemos que las humanidades tienen derecho, tienen visión y tienen necesidad de usar herramientas de código y programación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella es socióloga, ¿no? Yo hace muchos años en mi otra vida fui filósofo también, ¿no? Entonces, muchas veces en equipos de periodismo de datos o de uso de tecnología, lo que te dicen es que, bueno, está muy bien complementar los perfiles y entonces tú te tienes que buscar una persona que sea la coder o el coder del equipo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa si no, o sea, si una, si no los encuentras o si no son afines como a tus posicionamientos políticos muchas veces, ¿no? O si no los puedes pagar, ¿no? O sea, porque es también una herramienta como muy valuada, ¿no? Entonces nosotros creemos que cualquier persona puede y debe y si quiere entender a cómo jodear, ¿no? O sea, pues, también compartir, supongo. Ah, esa es la página de las recomendaciones de derechos humanos y, bueno, viene así, ¿no? Donde si tú metes una búsqueda de 2010 a 2018 te da 50 ítems por página y te despliega como este sniper, ¿no? Y entonces tienes que dar, ir dando como clic, 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 nada más para leerlas y descargar los PDFs y entonces, y luego te tienes que entonces a poner a extraer la información de los PDFs uno por uno, es una locura, ¿no? Entonces, eh... Y bueno, justo como dice ahí, pues, un poco para pasar de... de eso a esto, que es, por ejemplo, una visualización hexagonal de el número de recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos por año desde, o sea, son 20 años de violaciones graves de 1998 al 2018, ¿no? Donde además ya puedes empezar a ver tendencias como que 2018 o sea, como nunca en 2018 hubo volumen de... o sea, como solamente cuando empezó la... la instancia, ¿no? Por aquí tengo el link a esta... esta visualización, sí. Y donde tú puedes, eh... por ejemplo... esta herramienta, se los recomiendo, se llama Flourish ya empezando a entrar a hablar de herramientas Flourish, así como lo dice aquí es muy sencilla, está en línea es, este... gratuita y pueden ustedes subir bases de datos y les... les da como plantillas de... claro, la base de datos tiene que estar limpia y preprocesada pero les da muchas opciones entonces, aquí como pueden ver pues yo puedo conocer el caso de cada una de estas recomendaciones simplemente con posicionarme encima puedo saber que esta es una autoridad o sea, a la Procuraduría General de la República le hicieron esta recomendación en 2006 por el asunto caso de RGE bueno, o sea... ya cuando anotas en una recomendación RGE tienes ganas de la opacidad, ¿no? la opacidad es lo tuyo pero otras dice sobre el recurso de impugnación promovido por el señor Oscar Alberto García Grimaldo contra la autoridad del gobierno del estado de Nuevo León entonces, puedes ver tanto el detalle como... como la imagen abuelo de pájaro, ¿no? entonces, es un poquito de los talleres que hacemos cuando me... a la charla pues sí sí vimos que no daba tiempo para hacer un taller justo hoy, ¿no? en este tiempo tan corto pero... ¿está pasando el tiempo que quieras? nos vemos de aquí como a la medianoche pero estos talleres los estamos haciendo todo el tiempo en Data Crítica, ¿no? y además no... no los estamos... o sea, el costo no lo estamos traspasando a las personas usuarias son gratuitos para... para la gente que asiste, ¿no? eh... aquí lo que se puede ver es este... un... un... procedimiento que vamos a ver cómo... cómo se hace en la generalidad en el que yo detecto en un sitio el código con el que está incrustado en un HTML esa porción del texto que pues para ustedes que muchas han de saber programar saben eh... cómo es la estructura de un HTML, ¿no? donde cada pedacito tiene una etiqueta más o menos complicada, ¿no? y cómo... cómo obtenerla para después sistematizar esa extracción de información esta es la página de las recomendaciones de derechos humanos ah, y bueno otra cosa que hacemos también es eh... algo... eh... divertido pero que potencialmente útil que es eh... usamos en nuestras investigaciones usamos también búsquedas avanzadas se les llaman y entonces eh... con determinados eh... operadores, ¿no? en Google tú puedes si metes esto a tu buscador de Google eh... lo que te va a dar es las páginas que tienen cámaras eh... cámaras en IP pues por aquí me la abrió ah, sí, ahí está ¿cómo cámaras? ¿o sea que habilitan la cámara? sí, lo que lo que puedes a lo que puedes acceder ahorita que que la abra es qué mierda cámaras que tienen eh... su IP abierta generalmente en lugares públicos eh... potencialmente en lugares privados aunque no es tan común eh... y donde tú puedes acceder a ver esas webcams que hay y que muchas veces se dejan abiertas a propósito, ¿eh? por ejemplo no sé, en México las webcams de el municipio mágico de Jalpan en Querétaro, ¿no? entonces tienen sus webcams y es como por ejemplo ahí me conecté a una cámara en Dios sabe en México eh... en el Instituto de Física, ¿no? del Instituto de Física y no sé me podría hacer de utilidad para algo porque además le puedo añadir operadores puedo buscar cámaras en México puedo buscar cámaras en municipios o sea eh... digo, esto es como a nosotros no nos ha sido de utilidad en ningún caso pero a lo mejor a alguien sí, ¿no? en algún punto pero otras búsquedas avanzadas sí porque eh... con búsquedas avanzadas tú puedes acceder a búsquedas dentro de un dominio cuando los buscadores del dominio son generalmente malos por ejemplo los buscadores de gov.mx o de datos.gov.mx son malos pero si tú lo buscas con un operador sencillo que es site dos puntos y el dominio y luego tu búsqueda pues te arroja muchos documentos que están ocultos al ojo público ¿no? eh... no sé por qué están así pero así ¿no? entonces esa es otra otra de las cosas que que hacemos que enseñamos en nuestros talleres y bueno ahora vamos a hacer como una pequeña actividad bueno por supuesto que el tema de la apertura aunque originalmente la investigación de código abierto la inteligencia de código abierto no tiene nada que ver ni con colaboración ni con apertura del código ni de bases de datos nosotros si lo estamos asumiendo así entonces los códigos de las investigaciones que realizamos y publicamos una vez publicadas el código de análisis de datos lo hacemos público junto con la publicación la metodología también esto es porque queremos generar un estándar o una buena práctica en la comunidad sobre todo periodística que es como de compartir metodologías de investigación donde eh... las periodistas pues los periodistas pues quieren como hacer escrutinio público pero muchas veces somos muy opacos ¿no? eh... y pues nadie sabe es una caja negra como se hizo cierta investigación pues eso es una caja negra eh... si se publica un libro sobre la investigación pues a lo mejor te enteras y puedes enriquecer tu propia metodología ¿no? entonces bueno este código por ejemplo eh... que vamos a ver un pedacito está ahí lo pueden descargar eh... y viene o sea comentado de P a P o sea toda cada cada comando digamos cada línea viene comentado que es lo que estamos haciendo en él ¿no? la voy a dejar ahí un segundito de final ¿sí? bueno esto ya mencioné un poquito que es R ¿no? eh... entonces este es el código que ustedes pueden descargar ahí eh... también lo pueden encontrar en esta en este GitHub y se aprovecha digamos de una herramienta que se llama Selector Gadget básicamente en lo que consiste la extracción de datos es en detectar la estructura de una dirección web eh... en primer lugar ¿no? por ejemplo si mi página es esta que tengo aquí ¿no? y que ustedes ven no sé si alcanzan a verla pero esa es la página justamente de las recomendaciones de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces si yo la coloco ahí pues me va a dar esa página ahora tiene una serie de... tiene una estructura que ustedes ya pueden ver aquí ¿no? empieza obviamente con el dominio etcétera y tiene un montón de parámetros donde si yo cambio a lo mejor una una un número pues ya me da pues otra página ¿no? la que sigue a lo mejor pero eso esta eh... este acceso a toda la dirección no es inmediato generalmente se enmascara no sé por qué pero pues es una práctica común y creo que creo que es práctica de seguridad entonces desde un navegador se accede fácilmente a digamos a la verdadera url yo uso yo uso Firefox eh... no sé pero bueno en otras en otros exploradores hay herramientas similares no sé cómo se llama en Chrome ustedes no sé si saben esta herramienta que estoy aquí sí aparece con F12 por ejemplo con F12 y tiene otro nombre no es inspector pero no igual modo desarrollador igual modo desarrollador ¿no? y entonces te muestra pues justo el eh... estas pestañas que es el código HTML el editor de estilos para obtener la dirección url real digamos de una página como esta hay que ir al apartado de red y en red ya con el inspector abierto que de nuevo está en el menú del explorador en desarrollador web y en algo así como inspector o consola o algo por el estilo pero en Firefox se llama inspector vamos al apartado vamos al apartado de red y volvemos a cargar la página y entonces se dan cuenta que está cargando un montón de información aquí abajo ¿no? la información que nos interesa es la del documento o sea la parte de del CSS que tiene información y aquí esto es como un chiste para desarrolladores este es el CSS ¿no? es como se llama hoja de estilos en cascada y suena como si fuera algo bello y maravilloso ¿no? y en realidad es un montón de palabras extrañas con guiones y signos y es un desastre y ya se sufría a las desarrolladoras y a las diseñadoras y a todo el mundo ¿no? eso es entonces ese es el CSS que es lo que estamos viendo acá y si vamos a la causa aquí que se llama documentos encontramos aquí el head la dirección tal cual ¿no? o sea esto que normalmente no hubiéramos visto nuestra barra de direcciones lo encontramos aquí con sus parámetros que son por ejemplo la página 1 50 items por página la fecha de creación etcétera ¿no? eso porque es importante porque es lo que le vamos a alimentar a es lo que le vamos a alimentar a R digo ahorita pues vamos a hacer como un recorrido rápido de como un crash course de extracción de datos pero pero ustedes si descargan el código pueden ir viendo paso por paso ¿no? entonces digamos que yo alimento a R con el con el URL lo almaceno en un objeto que se llama URL y luego le pido que que lea el contenido del HTML de ese de ese URL ¿no? antes tengo que prender los paquetes que voy a usar los dibujos como tanda y después si yo corro esta línea me va a almacenar el URL me va a leer el HTML y después hay otra función de esta paquete que se llama Rvest que lo que hace es extraer nodos específicos del HTML o sea en la línea 56 y 57 sobre todo no la 57 yo descargué extraje todo el HTML de una página una sola y después no quiero todo ese HTML porque ese HTML es un montón de cosas que no me interesan entonces es cuando vamos a ir otra vez acá a a nuestra página y entonces es cuando nos van a ser nos va a ser de utilidad una herramienta que se llama porque tengo selector gadget pero bueno vamos a la página directa se llama así selector gadget selector gadget cuando ustedes lo añaden a su a su lista de ¿cómo se dice? apartados de internet bookmarks no sé de favoritos cuando lo añaden ustedes a su a su lista de favoritos lo que les va a permitir es pasar el cursor encima de una porción de de su página que les interese y obtener el código del HTML de esa porción para esa página y potencialmente para todas las otras páginas que ustedes están investigando entonces lo añadimos a nuestra a nuestros favoritos cuando le cuando le damos ay nos volvió a mandar a la página aquí hay algo raro lo que pasa es que se tiene que añadir a los favoritos pero cuando lo añades y lo prendes en esa página no tendrá que mandarte como me acaba de hacer a mí sino que activa la activa el selector pero es que esta compu no la uso hace tiempo entonces no me acuerdo ahorita exactamente como o donde bueno ahorita ahorita lo resuelvo eso pero justamente lo que va a hacer es esto que aparece aquí en el video de selector gadget que es eso que pones el cursor encima de una porción de la página y te pone en verde cuando lo quieres seleccionar y cuando lo quieres deseleccionar le das otro click y entonces esa parte que te seleccionó automáticamente la descartas ¿no? y es así como se obtienen estas etiquetas ahí lo que está haciendo es todo eso que está en verde y amarillo está como pre seleccionado es decir que si ingreso esa etiqueta me va a extraer todo eso y si quiero quitar esta porción le doy click se pone en rojo y la etiqueta se configura para descartar esa porción de la información ¿no? ahora a ver si lo tengo por aquí bueno ahorita no me acuerdo como como obtenerlo en este caso pero así es como obtuve originalmente esta esta gran etiqueta enorme que ven aquí views bootstrap recomendaciones page one etcétera me la dio esa herramienta esa herramienta web o sea yo seleccioné simplemente seleccioné solamente esas esas porciones de esas porciones del texto que me decían el texto de la recomendación la fecha la autoridad señalada por la violación a derechos humanos y lo que me quedó fue todo esto ahora si yo le digo a R ejecuto la porción la línea 56 57 y luego me voy a la 60 lo que me va a hacer es extraer esa esa porción ¿no? y después de eso en la 61 extraigo el texto y como sé que funcionó pues porque ahí ya tengo este texto este por ejemplo fue en el estado de Hidalgo del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura de 2018 entonces la primera parte de el proceso de extracción de datos es como establecer la estructura de las URLs o el verdadero URL eso lo hacemos con el inspector del explorador la segunda parte se trata de obtener la etiqueta del HTML y eso lo hacemos con selector gadget pero hasta ahí obtuve solamente una recomendación que es esta de Hidalgo entonces el secreto está y una extracción no es igual a la otra el secreto está para hacer la extracción masiva en las líneas 77 79 donde creo una lista que termina en lugar de terminar con un número de página termina sin número si ven ahí termina esta línea en page igual y a ese page igual bueno hasta aquí más o menos se ha entendido si ok entonces si se acuerdan en nuestra URL que tenía page igual a 0 luego le puse un 1 y cambió la página page 2 y así entonces el secreto de la extracción es crear una lista donde una parte se mantenga igual una lista del tamaño del número de páginas de la CNDH en este caso y después hacer una lista de números si yo detecté que lo único que cambia en esa lista son números a veces puede cambiar otra cosa un código y entonces tengo que idear otro plan pero si lo que cambia son números como muchas veces ocurre pues yo a este a este pedazo de texto le pego números y luego ya nada más le digo le pido R que lo que yo hice con la primera página lo siga haciendo con los elementos de una lista que yo creé el elemento 1 el elemento 2 y eso es muy de yo y verlo cómo se va haciendo digamos que todas estas líneas del código van a estar haciendo eso hasta 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 acá donde le digo para cada elemento de esa lista de urls yo creé una lista de mil direcciones ocho mil no me acuerdo cuantas eran haz esto haz lo mismo que ya hicimos y píntame un asterisco porque si no le pido que me pinte algo mientras hace o sea yo no yo no sé si está trabajando y me vuelvo loco o sea como y en cambio por cada página cuando le pido el asterisco me va poniendo un asterisco asterisco también como un separador para ti como una paginación por así decirlo pues a mí me da paz mental porque o sea no es necesario esta parte esa línea de código no es indispensable pero si no la haces o sea tú no ves nada y a lo mejor en este caso se tardó veinte minutos pero en el caso de por ejemplo de Sedatu lo dejé como doce o más horas entonces si yo no veo que está haciendo algo pues no avanzo nunca y no termino ¿no? entonces ese es ese es el secreto para no perder la mente en el proceso de extracción y finalmente todo lo demás es lo más aburrido que es así como ya me pusiste todo en una lista pues ahora convierto cada cuatro cada pónmelos en una columna pónmelos en una fila y entonces créame una base de datos en forma ¿no? vamos a volver a hacer este este taller ponme a computadora que si me acuerdo cómo funciona no vamos a volver a hacer este taller probablemente en el Open Data Day pero vamos a estar en Michoacán y pero después de mediados de marzo probablemente lo hagamos acá por si por si les interesa a mí a nosotras nos ha sido muy útil pero bueno esa es como la probadita de la de la extracción de datos finalmente si quisiera nada más recorrer ay yo me estoy muy bien perdón no no te hice sudar si si quisiera también eh recomendar algunos otros recursos para el tema otro tema por lo que nos llamamos de atlética que es el de evaluar o analizar disparidades de ese poder que es motivo que nos ocupa el día de hoy y de qué manera eh recomendando esos recursos de Inegi eh uno de ellos es el índice de el índice de marginación nos ha sido muy útil ahorita pongo la página digo si ustedes googlean Inegi el índice de marginación lo encuentran eh tengo el de mi vive acá está por municipio por municipio porque hay hay agregados por por entidad hay agregados por entidad y hay agregados por regiones pero no no han sido tan útiles este índice de marginación por municipio es maravilloso porque es un indicador es justo de alta marginación media marginación baja eh y si tú se lo pegas a una lista de municipios pues puedes elegir bueno puedes cruzar variables o puedes elegir priorizaciones ¿cómo nos sirvió esto en el caso de los sismos? en el caso de los sismos había obviamente muchos municipios dañados y muchos municipios que tenían igual número de daños se necesitaba y escasos recursos como siempre entonces en el periodo de transición la actual SEDATU nos pidió que hiciéramos una priorización de municipios ¿cómo la hicimos? pues usando el índice de marginación de 2015 es lo más actualizado que hay ¿no? no hay otro cosa más actualizado no hay por localidad solo por municipio pero así pudimos usando ese indicador y otro indicador que es población indígena se pudieron elegir los municipios con mayor número de daños y además con mayor índice de marginación y además con población así llamada indígena ya saben cómo es la gente que todo lo mete en la misma bolsa ¿no? o sea mezclaron un montón de personas pueblos muy distintos bueno para elegir o para proponer a qué municipio se debía atender primero aunque realmente se debía atender a todos ¿cuál es primero? es entonces el otro que tengo ahí es la Endire en el caso de temas de género seguramente muchos de ustedes lo conocen encuesta de las dinámicas de las relaciones en el hogar nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares exactamente Endire que la más reciente fue la de 2016 no se ha hecho otra están muy espaciadas creo que son 5 años hasta el 2021 nos tratará otra con suerte en la Endire si se meten igual a la página del INEG y por favor métanse a los cuestionarios van a ver la cantidad de detalle que puede haber en una encuesta como Endire y entonces lo interesante en temas género pues obviamente que es que te preguntan violencia y tienes el género de la persona encuestada y tienes tipo de violencia psicológica económica sexual lugares donde ocurre un montón de información y otro otro recurso bueno acá tengo es movilidad social el módulo de INEG de movilidad social intergeneracional donde tiene un montón de preguntas como pues si cuando tenías 14 años en tu casa había un poco dos pocos si tenías acceso a internet como indicadores de bienestar económico supongo por llamarles de algún modo cuál es el último año obrado que aprobó su padre en la escuela pero lo que me pareció también muy interesante de este módulo es que hasta abajo tienen en el cuestionario esto está ahí en la página y tienen esta ajá o sea cosa que es como súper extraño pero potencialmente muy útil que es un pantone de tu piel y entonces pues si puedes cruzar bueno para empezar puedes saber en qué entidades y estados de la república la gente se siente más pálida o más morena y cómo cómo se relaciona eso con fenómenos como racismo por ejemplo donde si la movilidad intergeneracional está o no atada al tono de piel eso me pareció muy interesante y bueno lo que se hace generalmente en estos casos es vas a la página descargas los microdatos no los tabulados sino los microdatos y ahí si hay que hacer como una pequeña multiplicación de la proporción que te salgan los microdatos por ejemplo puedes cruzar ¿cuánta gente dijo que era el tono más oscuro? ¿contra cuánta gente dijo que su familia salió de la pobreza en una generación ¿no? entonces lo único que se calcula es proporción de uno y proporción de otro ¿no? es estadística básica pero hay que multiplicar esas proporciones por el factor de la muestra nada más el factor de expansión con el que se diseñó la muestra ¿no? eso es muy importante para que no haya distorsión pero bueno eso también hacemos otro otro taller de interpretación de encuestas esto está interesantísimo porque se puede cruzar con los módulos de la encuesta intercensal 2015 que tiene un cuestionario para población afrodescendiente por ejemplo ahora por primera vez el INEGI hizo la pregunta de afrodescendencia ¿no? así es en la intercensal es la es inédito sí está está muy interesante y bueno no quería irme sin mencionarles eso y pues yo creo que abrimos como un espacio más de charla de dudas de comentarios y bueno agradecerles mucho su tiempo su infinita atención dicen que los milenios no tenemos más de dos minutos de atención pero hemos probado la conferencia pues gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias